el lunes para poder decirle esto no puede ser a mi me va a bajar la azúcar a mi me va a bajar la azúcar la mujer enferma de la tierra esta celebración tiene mucho tiempo no me llores este país no está para celebrar es bueno que el país siga enterándose que estuvo de cumpleaños la princesa de las noches Idekelji en nombre de todo el elenco de las noches son geniales mil felicidades en nombre de Ricky Castro que me llamó el día de hoy y gracias a todos los anunciantes nuestros que se han hecho eco también Ricky Castro mandó su envío ya Ricky Castro siempre mandó su envío a tiempo Ricky no me han entregado nada Ricky si me mandaste algo no me han entregado nada pero ya tu sabes Puchi Ricky me toca mi celebración en Nueva York a Ricky Castro que le mande los chelitos le mande el desvito, regalín así que señores y de que le ha estado el cumpleaños gracias a Santiago Restaurante que estuvimos en la noche de anoche se puede decir así la noche de anoche festejando este cumpleaños así que una pausa retornamos gracias chicos la pasé muy bien gracias de verdad me siento lagada besos una pausa retornamos usted no se mueva y mucho más mucho más de este gran contenido después de la pausa atención República Dominicana cuando retorne de la pausa tengo recarga para ti ya está bueno que usted tenga un teléfono sin minutos esta noche te pongo recarga las noches son geniales te recarga tu pin esta noche atención después de la pausa vengo con recargas llámame esta noche para que reciba tu recarga gratis cortesía de las noches son geniales dale Raffi y deseamos a ti cumpleaños ¡Vaya! ¡Morale y de aquel! ¡Felicidades! ¡Ándele bonito! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por el ser de tu santo te las cantamos aquí despierta y de que despierta mira que ya amaneció ¡Felicidades!